esto es bitcoin noticias CEO de Enchain Group renuncia, admite que Craig Wright es un fraude quien tiene dos pulgares y sabe googlear no hay excusas podría haber dicho esto antes de aceptar el cargo como CEO de la compañía que tiene que ver con Bitcoin Satoshi Vision El cofundador de Three Hours Capital, Xu Xu, fue arrestado en el aeropuerto de Changi y condenado a cuatro meses de prisión Ethereum lidera el desarrollo web 3 en Estados Unidos mientras que BNB Chain toma la delantera en Europa y Asia según el informe de Chainstack el informe analizó el uso de nodos y las opciones de protocolo destacando una preferencia por los nodos completos sobre los nodos de archivo también fueron populares los nodos elásticos utilizables por múltiples usuarios y aplicaciones simultáneamente como dice la canción parece que fue ayer cuando pararon con un dedo toda la blockchain de Binance Smart Chain me has prometido que es bueno todo este párrafo es una basura y pérdida de tiempo pero tranquilo sigue jugando con tu web 3 y con Ethereum también cuidado allá afuera un residente de Westport transfirió más de 3 millones de una cuenta de jubilación a lo que creía que era una plataforma cripto afiliada a Kraken sin embargo resultó ser una estafa operada por particulares en Pakistán como reveló una investigación policial me están cayendo bien el robo de electricidad en el Reino Unido ha aumentado un 75% desde 2012 impulsado por la criptominería, las granjas de... y el aumento del coste de vida en 2021 la policía de West Midlands descubrió una configuración de minería ilícita de Bitcoin que utilizaba más de 100 dispositivos nadie se daría cuenta Malasia se enfrenta a un problema similar con aproximadamente 2 millones de dólares en electricidad robada en 2021 para la criptominería un día Google es mal y al otro día... me has prometido que es bueno recuerda, esto es basura move partnership me has prometido que es bueno move validador tú instala tu propio nodo de Bitcoin y no confies verifica Google Cloud ahora es un validador en la red Polygon me has prometido que es bueno esto fue Bitcoin Noticias